¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si el niño no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! ¡Te come la patita! Chica punga, chica punga, chica punga Duerme, duerme, negrito Que tu mamá esté en el campo, negrito Duerme, duerme, movila Que tu mamá esté en el campo, movila Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer ricas cosas para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Pero si el niño no se duerme, viene el diablo blanco Y ¡zas! Te come la patita Chica punga, chica punga, chica punga Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando pa'l negrito, chiquitico Trabajando, chica punga